Soy Carmen Gimeno, soy profesora de dibujo, soy amante de la moda. Para mí llenarme de vida es llenar mi vida de pequeños momentos que me satisfacen, que me llenan de alegría, pequeñas anécdotas que me ocurren en mi trabajo, un viaje inesperado, un aperitivo con mi familia un día soleado y recibir, por ejemplo, un mensaje agradable de una seguidora que en un momento dado me digan, Carmen, me he animado y me he puesto el color flúor que llevabas tú el otro día y me he sentido fenomenal. Al final haces recuento a la noche y con esas pequeñas cosas me siento feliz. Fundamentalmente, la naturalidad. He logrado dejarme atrás tapujos, convencionalismos y he dejado mi pelo natural, mis arrugas y no me retoco, soy genuina, soy auténtica y rompedora. Eso es lo que me identifica con Fontbella. Mora de verde. Sin duda, el verde es mi color. Me inspira mucho la gente en la calle. Me detengo en una combinación de colores o incluso una obra de arte. O sea, busco la combinación de colores en elementos que a lo mejor no tienen nada que ver con la moda. Sin duda, conocerme a mí misma. Me gusta ser rompedora, pero a la vez no quiero renunciar a la comodidad. Siempre voy con playeras, por ejemplo. Estampado. Y es más, mezclas de estampados también me enloquecen. Puedo combinar unos estampados, uno más inscrito con otro un poco más estrafalario y me sentiría feliz. La moda yo creo que es la esencia de uno que lo transmite a través de la ropa. Entonces, no tienes por qué llevar las tendencias a rajatabla. Nos quedamos con las dos. Sí, nos quedamos con las dos. Pues es que lo de la revista hace mucho que renuncie a ello. Me cuesta, me cuesta bajar al kiosco. Un beso, tú déjalo ya, no me lo pido más, ya no te voy a dar un beso. Un beso, no.